¿Cómo le va mis amigos? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy, sábado 22 de mayo, noticias bien frescas, playa Sun Raider. Les quiero mostrar cómo están las condiciones, no sé si se va a escuchar algo, pero bueno, es la situación en que estamos con un temporal acá en Mar del Plata, el mar alterado, bueno, miren imágenes, les quería simplemente mostrar cómo está la situación, ráfagas del sudeste de 50 kilómetros más o menos, pero bueno, hoy y mañana va a estar así y la semana que viene, teóricamente, va a mejorar un poco. Bueno, no hay mucho más que agregar en esta situación, y bueno, para la pesca obviamente, nula las posibilidades, en ningún lugar de la costa hay reparo para pescar, además el mar está destruido. Así que bueno, solamente les quería mostrar cómo están ahora, actualmente, las condiciones. Así que, bueno, voy a seguir. Bueno, me voy a poner la capucha, porque está terrible, terrible. Les decía, bueno, voy a seguir el informe de las noticias de la semana. Hay algo de material, sobre todo porque yo hice una pesca acá, en Sanita, les voy a mostrar algo de lo que ocurrió, básicamente de pesquerme. Pero bueno, como les decía, voy a seguir desde los estudios de mi conoffice, porque acá no se puede realmente estar por el tremendo viento, como les dije, viento de 50 kilómetros por lo menos. Pero bueno, hay que pasar el temporal. Todavía hay mucha lluvia, pero posiblemente una noche, y el bien viento, y el bien viento, 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 el bien viento. Me arreglé un poquito la cara, me afeité, vieron el viento que estaba soplando, que está soplando en estos momentos acá en Mar del Plata. Hoy y mañana, viento muy fuerte, ráfaga de 50 kilómetros. Mañana prácticamente igual, viento del sudeste, del este. No está haciendo frío, pero bueno, llueve de a momentos, no mucho. Si uno observa el wind guru, da lluvia torrencial, por ahora no, pero mañana también da con posibilidades de mucha lluvia. Y estuve mirando dónde pasó el pronóstico. Toda la semana ventosa, viento del sector noroeste, norte, a veces rota al sudoeste, mar alterado, bueno, también estamos en un proceso de confinamiento por el tema de la pandemia, o sea que no vamos a extrañar tanto la pesca, porque el clima no va a ayudar mucho, que digamos. Yo por lo menos puedo ir hasta Sun Raider, porque podemos salir en lugares cercanos a la vivienda, según dice el decreto, así que bueno, por ahí alguna imagen voy a mostrar de la costa en la semana. Y bueno, tengo bastante material como para compartir con ustedes un video de pesca, varia, y bueno, un video como siempre digo para que se entretengan con esta actividad tan linda, que es la pesca deportiva. Les cuento de paso lo que ocurrió en la semana, en lo que a mí me atañe. Fui a pescar, cuando fue el lunes o martes pasado, no me acuerdo, parece que el lunes, hice una pesca, ahí en Sun Raider, fui a ver si salía algún pescarrel atrás de la rompiente, no en la piedra que siempre voy a pescar, cerca del morro de la defensa costera, sino por la mitad del trayecto, donde está la plataforma de la antigua escollera de ese lugar, y bueno, tuve algunos resultados interesantes, ese video todavía no lo subí, por ahí mañana a la noche veo cómo está organizada mi vida para poder hacer la edición, y bueno, es una pesca de semiflote, diría, con una boya elevadora, y un equipo con la caña que utilizo a veces para la pesca de lisa, la gama manila de 3 metros, muy linda caña, que tiene no sé cuántos pasahilos, con el reel de Baikaz, el Abu García, el Silver Max, el 3, que bueno, es el tipo de bajo perfil, el huevito con devanador, bueno, es una pesca muy entretenida, ya lo van a ver, están invitados, mañana, si por ahí pongo el video, si ese video lo llego a subir, va a ser cerca de las 2 de la tarde, y a ver, déjenme pensar, porque a la tarde, más tarde, de las 18 horas, hay otro video tipo estreno, que ahora te voy a comentar. Bueno, eso por un lado, después hice un intento más en el lago de Camé, pero con 3 bollitas, las mismas bollitas que utilizo, o sea, el mismo aparejo que utilizo para pescar pejerrey, con resultados, tuve resultados, ya lo van a ver también ese video, una tarde, no, me acuerdo si fue el miércoles, fui a la tardecita, ya eso de las 5 de la tarde, 5 y media, el sol, se va para abajo, se viene la noche enseguida, refresca, pero despunté un poco el vicio con ese aparejo, ahí en el lugar que les dije, en el ladito de Camé. ¿Qué más tengo en novedades de pesca? Bueno, recorrí, que ahí ya lo compartí, el video en la Escollera Norte, hacía rato que no iba, se está dando prácticamente pejerrey en toda la costa, el pejerrey mediano, que se le dice colita negra, la cría del escardón, no he visto sacar pejerreyes grandes, salieron tanto de flote a semiflote, o de fondo con boya elevadora, estaban en todo el recorrido de la superficie, al lecho marino había pejerreyes, ¿por qué? Bueno, uno se da cuenta por los aparejos que estaban utilizando los pescadores que estaban ahí en el lugar. Siempre es clave cebar la zona, sobre todo si no hay medio mundo, como no vi en la ocasión que estuve en la Collera Norte, y el pejerrey está muy atento, diría, a si hay algo de ceba en superficie, ellos se mueven mucho atrás de ese alimento, ¿no? Y más sobre todo más que tiene aceite, y es como que plancha en todo el lugar, y el pejerrey arrima. O sea, el pescador que lleva ceba puede llevar dos latitas, esas que me ven a mí cuando voy a pescar en la costa o en el medio mundo, con dos latitas de ceba, de caballa, con los lomitos, que tiene los lomitos que hay que romper, no alcanza, y sobra. O sea, ya si tiramos dos latas y no pasa nada, bueno, como que no está. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, hice una recorrida también por la costa, bueno, recordando viejos tiempos, ahí en la playa del centro, donde iba a pescar. Me gustaría hacer una pesca en algún momento, bueno, que se den las condiciones, porque cuando fui estaba horrible, muy bajo, y bueno, la escollera esa que empecé a pescar en el centro, en la continuación de la peatona de San Martín, que la llamábamos la San Martín, obviamente, porque es como que sigue la traza de esa calle. A ver, ¿qué más tengo? Para, bueno, después que mañana les voy a compartir el video ese que les dije, tipo estreno, que fue una salida la semana pasada, que hice con el amigo vecino, Marcelo Apo, hicimos una pesca muy buena, ahí en inmediaciones al pocito, también apareció una de las corvinas grandes, que digo, las mejores que son de mayo, una no, salían algunas, pero bueno, ahí ven también al amigo vecino Marcelo Coronel, también vive acá a dos cuadras, miren qué corvinas sacó, hay una cabezona de la buena, se dieron de dos o tres kilos, esa puede ser la más grande que vi, pero bueno, están las corvinas como moviéndose, no es que vamos a ir y a sacar corvinas de ese tipo, pero bueno, por ahí sacás tres o cuatro de ese tamaño, que con equipos livianos, cañitas de dos metros, algún rin tipo huevito, bueno, un equipo más bien sutil, bueno, vas a pelearlas un rato y te vas a divertir como loco, porque como siempre digo, cuando estamos pescando en estas pequeñas embarcaciones, a tres, cuatro metros o cinco metros de profundidad, el animal tiene toda la fuerza y sale, bueno, disparando y uno va regulando la estrella, va disfrutando de ver la caña, cómo se arquea, cómo saca el nylon, es una pesca hermosa la corvinas, en relación al tamaño que tiene, son a mí considerar uno de los peces que más pelean, y bueno, mayo, como siempre les digo, es uno de los mejores meses para pescar esas corvinas, aunque yo tengo que confesar, agarré un par de corvinas roncadoras, no sé de dónde salieron, pero en general fue una pesca de lo más variada, si mal no recuerdo, diez especies sacamos, y también a los dos días, o al otro día fue, como le dije, el que había ido con Marcelo Apo, y también hice una pesca de muy buenas corvinas rubias, de las que le decimos las parrilleras. Después, ¿qué más tenemos de novedades? Bueno, los que han pescado desde la costa, acá al Mar de Plata, mientras se pudo, hasta que se rompió el mar, diría que a partir del miércoles, ya se complicó un poco, se dio alguna corvina rubia, de dos kilos más o menos, pespalo, y básicamente, la pesca del momento, la del pesca de raíz, antes de este temporal, obviamente, porque vieron cómo está el mar, totalmente destruido. En la zona, bueno, Mar Chiquita, los que han ido entrando por los recreos, San Gabriel, o Juan y Juan, yendo como para el lugar que voy yo, medio lejos, donde está la bocha, esa color rosa, esa bocha lo que marca, realmente es el canal, entre comillas, de un metro de profundidad, pero bueno, ahí aparecen los pequerreyes más grandes, tirándole de fondo, o semiflote, como a mí me gusta, a mí me gusta bien de fondo, ni siquiera con bollita elevadora, se están dando algunos pequerreyes, de 300 gramos, 400, pero hay que buscarlos, no es una cuestión de que, donde cae el plomo, ya van a aparecer esos pequerreyes, que tampoco es una cosa que abunden mucho, ese pequerrey, muy particular, de la atmósfera, no se caracteriza por tener un tamaño muy grande, como los que pueden salir, en alguna otra laguna, de acá de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, dan una batalla muy buena, con equipos livianos, como los que utilizo yo, cañas de fly, y bueno, se disfruta mucho, más de 300, 500 gramos, entre 300 y 500 gramos, es un tamaño, que se puede considerar, un buen pequerrey, para esa laguna, más grande, difícil, yo habré sacado, uno de 600, pongámosle, no recuerdo, más grande, que esa, que esa talla, así que bueno, los que van a más chiquitas, pueden disfrutar, de la pesca del pequerrey, y algún lenguado, también se dio, ahí estuve chumbiendo, como siempre, les digo, que les robo, alguna foto, a complejo de la reserva, ahí de Negro Alberto, que hacen el cruce, de la laguna, están ubicados, negocios, yendo para la punta, que se le dice, la salida, la desembocadura, de la lufra más chiquita, al mar, tienen negocio ahí, y siempre sube, información, de lo que está ocurriendo, en la zona, y bueno, algún lenguado, ahí ven la foto, he visto, que sacaron, recuerden que si, que si van a pescar, esta especie, lleven, pejerrey lo más fresco posible, pejerrey entero, entre 12 y 15 centímetros, anda bien, yo tengo, un arsenal ya, de caramelitos guardados, y bueno, cualquier momento que pueda, que mejore el clima, me voy a hacer, un intento, antes de que se venga, el frío fuerte, y en una de esas, bueno, les comparto, una salida, de pesca, de lenguado, así que amigos, eso es en líneas generales, un poco, de las noticias, de, como les digo yo, bien fresca, de, de esta semana, acá en Mar de Plata, y la zona, aprovecho, como siempre, a saludar, a los patrocinadores, de la aplicación, pescón, para los que no la conocen, están invitados, a bajarla, en sus dispositivos, de tablet, o celular, en el sistema Android, así que, si quieren, la bajan, desde Google Play, y, van a observar, una serie, de herramientas, de consulta, para la pesca deportiva, como tabla de marea, tienen también, cámaras en vivo, para saber, cómo está el mar, en el momento, Miramar, Villa Géz, Mar Chiquita, Mar de Plata, Santa Clara, Pinamar, Mar del Sur, Necochea, bueno, tienen toda la costa, acá, de la provincia de Buenos Aires, y, bueno, es importante, saber cómo está, en las condiciones, si uno quiere, decidir, hacer una pesca, también pueden acceder, directamente, a mi Facebook, obviamente, a mi canal de YouTube, y a Instagram, dicho sea de paso, estoy, por, llegar, a los, 10.000 seguidores, en Instagram, agradecerles, si, si quieren seguirme, bueno, pueden accederme, buscarme, como Miguel Vinciguerra, ahí estoy subiendo, prácticamente, todos los días, videitos cortos, novedades, de, de lo que ocurre, con la pesca, tal vez del día, también, algo de información, con respecto, a las especies, y, bueno, por ahí, les interesa, así que, si quieren chumiar, pueden, están invitados, a, a ingresar, a, a mi Instagram, saludos, como les dije, a los patrocinadores, arranco, con, la, la gente, de Jaremay, en la empresa, de Rosario, que, fabrica, pilchas, es, de, excelente calidad, acá tengo una, de las que me han, eh, compartido, provisto, eh, me han, dado para que, la, utilice, les mando, un fuerte abrazo, Maxi y Luca, y agradecidos, por, eh, apoyar, el canal, la aplicación, eh, y siempre, brindándonos, los, los mejores, productos, sigo saludando, a, a, la empresa, de venta, de artículos, de pesca y carnada, buena pesca, carnadas, negocio de pesca, de mi barrio, que está en la calle, Estrada, 49, 56, y la nueva, sucursal, que está en la avenida, Felizucamé 3315, acceso norte a la ciudad de Mar del Plata, donde, aparte de, conseguir la mejor carnada, tienen, artículos de pesca, bueno, caña, rila, anzuelones, aparezco, indumentaria, están vendiendo, también, carnada para, aguas interiores, por ejemplo, mojarras, el entudo, bueno, todo el surtido, que ustedes necesitan, para la pesca, deportiva, eh, un saludo grande, a, Eduardo, Alicia, eh, Diego, Fer, bueno, gente, macaluda, que lo va a tener muy bien, de buena pesca, carnada. Sigo saludando, al amigo, Fernando, de, eh, chacas, indumentaria, que, bueno, también me ha provisto, de, una pilcha espectacular, ahí ven la foto, es, ropa técnica, resistente a los rayos UV, respirable, bueno, con motivos y estampados, espectaculares, que se lo pueden, pueden consultar, algún modelo, que, que ustedes, eh, lo requieran, para la actividad, también para la casa, no solamente la pesca, y, bueno, pueden acceder a través de la aplicación, como los otros patrocinadores, y hacer las consultas que ustedes quieran, eh, con las, con las empresas, eh, que ahí figuran, eh, bueno, como les decía, un fuerte abrazo a Fernando, y muchísimas gracias, por apoyarnos, eh, en la aplicación, eh, pescón, y al canal, eh, de YouTube. Sigo saludando, a la empresa de Mar del Plata, eh, aprovecho también, mandar un abrazo a Martín, de ProFisher, que, que, bueno, distribuye, también, eh, productos de limpieza, para todos los elementos, de, de la pesca, caña, rile, también del calla fishing, para limpiar el casco, eh, o la estructura de la embarcación, el cajón, que siempre se pega, ahí, al choira, yo, a veces tengo que cepillarlo, porque, bueno, pongo toda la carnada, en mi calla, que es el jono, ahí, en el medio, pues la tengo a mano, y, bueno, después queda la mugre, con un poco de producto, de, de ProFisher, en un balde, con cepillo, queda bien perfumado, desengrasado, limpio, espectacular, también productos para, limpiarse las manos, está, también trabajando, eh, Martín, en el tema de indumentaria, y ya, también distribuye, todo lo que es protección, para los riles, eh, unas protecciones de neoprent, que están, muy buenas, eh, así que, también, le agradezco, por apoyar, la aplicación Pesco, sigo con, con Flonder, una empresa, también de, mi ciudad de Mar del Plata, eh, saludo a Gabriel, que distribuye, para todo el país, cañas, riles, indumentaria, también, eh, productos para el camping, bueno, un montón de cosas, te pueden acceder a la página, a través de la aplicación Pesco, y hacer las consultas, que, consideren, o las compras, eh, que, que a ustedes les parezca, así que, fuerte abrazo, a la gente de Flonder, y quedo, por último, con, eh, si, no, no, bueno, es el que utilizo ya hace 20 años, su producto náutico, en este caso, lo, eh, calla, que tengo toda la línea, de, 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 de fabricación, y, bueno, que tantas satisfacciones me ha dado, y que he compartido tantos momentos lindos, con ustedes, en los videos, así que, por último, amigos, hoy, eh, sábado, 22, a la tarde, otro videíto, no les adelanto nada, pero, va a estar espectacular, eh, especial, así que, están invitados, a, a verlo, y mañana, posiblemente, si llego, un video, a las 2 de la tarde, y el último, de la semana, tipo estreno, eh, para que, preparen el mate, ahí, factura, y lo vean, eh, una pesca variada, espectacular, que hicimos, en Calla, como le dije, con el amigo, Marcelo Apo, que fue, la semana pasada, así que, cualquier duda, consulta, que haya quedado en el tintero, me escriben al pie, de este video, y no hay problema, con, ténganme paciencia, por ahí, no contesto, inmediatamente, porque me, me llegan, eh, consultas, lo que sea, por diferentes medidas, a veces no, no, no tengo tiempo, así que, nada más, y nos vemos, amigos, muchas gracias por la atención, en el próximo, videíto, y nos vemos,